Muy temprano en la mañana Dos, cuatro, panchas y muy loco Yo quiero Lo que quiero es tomar Me quiero emborrachar De mis problemas Me quiero olvidar Lo que quiero es tomar Luego en la tarde A donde mi novia llegué Tan borracho Yo estaba que vestido De raché Lo que quiero es tomar Me quiero emborrachar De mis problemas Me quiero olvidar Lo que quiero es tomar Vado, 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 vado Vado, 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 vado Vado, vado, vado Donde puedo vendrán Vado, 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 vado Luego en la noche A mi mamá me rompí Se puso maldita y ahora la mierda amame Lo que quiero es tomar Me quiero embolachar Tenis problemas Me quiero olvidar Lo que quiero es tomar y pijiar y pijiar y tomar y pijiar y tomar y fumar y de estar' mi pillar y de estar me fumar y de estar mi fumar y llorar y llorar Y meterle perico a mi abuela.